Ya, ya, mira, tú y yo juntos vamos a estar y a disfrutar con color, con amor y amistad, ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos con estas emblemáticas imágenes de toda la historia de esta pantalla? Es porque en el día de hoy, Televisión... ¿A qué cámara estoy hablando? A la pluma. Es porque en el día de hoy, Televisión está de cumpleaños. Es un cumpleaños especial porque 60 años de vida de un canal que partió como el canal de la Universidad de Chile y que hoy, frente a ustedes, es Televisión. Así es. Una fecha importante para este canal. Arrancamos viendo a grandes personajes, grandes rostros de nuestro canal también. Atrás de estos programas, grandes equipos de televisión. Ahí está Patricio Bañao, estoy viendo. Se vio a Jorge Rencoreta al principio. Ahí está. Julio Videla, creo que está ahí. César Antonio Santis. Pirincho Carca. Ahí a Pirincho Carca, bueno, ¿cierto? Bueno, ahí está parte de lo que ha sido el Tío Memo. Oye, la cantidad de programas emblemáticos. Mira, ahí están las noticias. El Tío Memo. Mira, Juan Guillermo Privado. Mira, Ricardo Calderón. Pepe Guiché. Pepe Guiché. Mira, Milton Millas. Ahí está. Bueno, tanta gente, tanto peinado. Hoy, muéstrenme otra vez. Don Darío Rojas, profesor mío de Internacional. Ahí está Guayo Riveros. Pato Bañao. Pato Bañao nuevamente. Ahí está Katy Salosni. Están la Katy Salosni. Ese está Fuyú ahí. Tito Fuyú. Y la Cecilia Serrano estaba ahí. Cecilia Serrano, mira. Alvaro Sala. Pablo Aguilera, lo vimos recién. Pablo Aguilera. ¿Te acuerdan cómo se llamaba Tele 11? Tele 11. Tele 11. Ahí estaba mi tío Jorge Rencoreno. No era mi tío, era mi vecino. Era tu vecino. Es que yo después les voy a contar una anécdota. Mira la Claudia Villiró, la voz. Un poco legrán también. Ay, qué lindo. ¿Cómo olvidará? ¿Sabes qué? Yo era vecina de Jorge Rencoreno cuando chica. Y mi casa... Oye, mira. No, yo creo que era todo cariño porque está... Oye, hoy día somos un tercio de eso, ¿eh? Igual tiro, ¿eh? Sí, es que ahora... Y más ahora de transmisión, ¿eh? Mucha cámara robot y la cuestión. Ahí está... Hasta hay un pascuense, mira. Un pascuense, uno de la tirana. Yo creo que ha descansado. Yo creo que hay algunos extras. Oye, y tengo otra. Yo creo que hay algunos extras aquí en el equipo. Hay un guaso también, veo en la mitad, ¿no? Por eso. Ah, un pascuense, un payaso que está arriba. Acabo de... El payaso continúa, ¿ah? Acá, allá está, arriba. ¿Lo ves, la puntita, el payasín que está? Oye, acabo de acordarme, Julito, que tengo harta historia con chilevisión. Ah, pensé que con rencor este. No. Estaba asustando ya. No, porque yo cantaba en el cumpleaños, que yo cantaba en el coro la Alicia Buccio. ¿Ya? ¿Cachai? Y guitarreaba. Y muchas veces vine con el coro, vestida de guasa, a tocar. Poco en la... En la etapa regional. Hasta el SBI, a poco... Entendí mal. Pero Chile Nacer era un gran programa. Ahí está. A ver. Escuchemos el audio. Es como el antecedente del Festival del Mue. Y ala, porque... Son los del sendero. Oye, y ahí presentaban grupos folclóricos. Y sabes que una vez yo... ¿Qué año de esto? Esto ha sido el año... Espérame. El año 82. Claro. Por ahí el 82. Un poco antes del 83 que comenzaron las protestas. Y era la media producción. Fíjense la orquesta que hay. Mucho tiempo era en el Teatro California que se hacía. Y me acuerdo después haberme conseguido un par de entradas para ir de espectadora. Porque ya tocaba congreso. Congreso cuando Joe Vasconcelos era el vocalista. Que fueron dos años nomás. También fui ahí al Chilenazo. Pero a ver. Pero mira, Pollo Fuentes cantando ahí. Y además... Aquí estamos. Ahí está. Y cantaba. Sí, desde ahí. Gran cantante Pollo Fuentes. A ver. Y es como una gran casona. Sí, la escenografía era como una casona chilena, sí. Como un retablo que se dice. Oye, qué buena. ¿Otro chile? Es como un gran retablo, ¿no? Eso dije recién. Es como un gran retablo, ¿sí o no? Sí. Sí, pues. Es como un retablo. La casa chilena. No me escuchas. Es que como no hablan. No, que yo lo dije recién. Yo digo, tú no me escuchas. Es que como no hablan, monstruo, por el oído. Todavía no puedo escuchar dos cosas. Yo digo, es como un retablo. Después Julio dice una... Oye, es como un retablo. Es que nos estaban hablando por aquí de... ¿Animo Juan la Rivera? Y yo le puse más... ¿Animo Juan la Rivera? Chirenazo, no tengo esa imagen. Igual es la televisión de la dictadura esa... Esa imagen, ¿no? Ese plano de toda la gente aplaudiendo, ¿sí? Y ahí que eran... Viste la... Todos con traje, con corbata, así. Y casi puros hombres, Julio. Sí. En la imagen del público, que hay casi puro hombre de terno, corbata, y el tipo de folclor que fue un símbolo también de Pinochet. Ese plano general, esa... Ahí sí lo tenemos de nuevo. Ahí está. ¿Quién es? ¿Juan Francisco Gali? No, ese es el Lillo, ¿no? Sergio Lillo, ¿no? Sí. No, se parece al ciclón del Caribe. Será el primo o el hermano. Ahí está bien. Y todos tienen voz FM. Sí, porque ahí había que tener... No, nada. No tendríamos pega. 9 años cada uno, así que hacemos un toque. ¿A mí qué? Esto. Voy a cantar una canción... Igual está bien, Pollo Fuente, ¿eh? Sí. Está súper bien. ¿Pollón ahora? Sí, por eso digo que está bien conservado, como Antonio Godanovich. Que el otro día lo vimos con Julio César, que llamo impactada... Impactados, perdón. De lo guapo de Antonio Godanovich. Sí. Imponente. Imponente figura. Ahí está. Pero yo no sé qué es esta onda. Estará. Estras jóvenes, parece que yo me uní más tarde a la tele, ¿ah? Estras jóvenes, ¿lo tiene o no? Esta... Oh, estas jóvenes, mira. Ahí está. Mira. ¡Vamos, muchachos! Locos y furiosos ahí. ¡Venga, ahí corre González! Mira, ahí está. Qué buena. Pero estas jóvenes tenías público estudiantil. También tuvo una época. Sí, porque después yo me acuerdo con Marcelo Comparini, la Cati Saloni, que era como más de estudio. Instituto Miguel León Prado. Mira, ahí está Marcelo. Pero en cuanto a lo maravilloso que nos abrió en el Instituto Miguel León Prado, ahí han traído ese tambor que suena maravilloso. Es la Claudia Bucerva que le ha cambiado la voz. Pero mira con el ánimo que estamos empezando la semana. Bueno, estamos empezando el tambor. Yo estoy ahí, pero si dice que está ahí, el que está ahí. Qué lindo el huevito Ambrosoli. Y atención, que tenemos la primera pregunta para el Miguel León Prado. Oye, para si lo hable igual. Los físicos. Al duplicar la rapidez de un cuerpo que se mueve, su energía cinética se duplica, verdadero o falso? Diez, nueve, ocho. ¿Eres el falso o se cuadriplica? ¿Falso o se cuadriplica? ¿Qué es lo correcto? Oye, yo seré muy retro porque me encantan esos programas. Me encantan y con los golejos y las preguntas. Vamos a poner un capítulo entero del material de Red Conlet. Mucho mejor que el nuestro. No, no. Me gustan los programas de concurso con los cabros jóvenes. Era entretenido. Ay, qué hermoso ese sitio. Mira, este sí que es un regalo que tenemos. La ley debutando en la televisión. Mira, mira, mira. Un aplauso. Demoraron en grabar. Este es el Camilo Haga, ¿no? Dos semanas, dos semanas y media más o menos. Doce días. Doce días. Ahí está, de la cueva. Y todo el material que está incluido dentro del cassette, ¿cuánto tiempo se demoraron en recuperar? ¡Casset! ¡Ay, qué lentura! Hay temas que son antiguos en nuestra antigua producción y temas que hicimos al final como dos, tres meses antes de sacar este producto. O sea, ¿no son todas canciones nuevas? No, no son todas canciones nuevas. La mayoría sí. Hay unas recreaciones de, ¿cómo se llama el remix? ¿Cómo se llama, Marcelo? Cover. Cover. Un cover que haces tú que queda muy bonito. No, eso no es un cover, eso es un tema de la ley antiguo. Está en la vida. Está en la vida. Y no pudo ser difundido en el primer cassette. Pensamos que fue bueno recrearlo a la manera de la ley ahora, en este segundo trabajo. Oye, ¿no te puedes hablar igual ahora? Sale maravilloso, yo los he visto. Oye, Felipe, queremos escucharlo cantar. Bueno, eso fue por una casualidad. Podríamos adelantar más. Igual el rico era Felipe. Hombre, adelante el cassette para escuchar, mira. Ahí está, ahí está Luciano Rojas, mira, ahí está Luciano Rojas. ¿Qué es el método arriba? ¿Dice Impulse? ¿Qué es ese? No, en eso como letra, fue por el centro de neón. Ahí está Clavería, esa Clavería es la batería. Luciano Rojas, Gobe y Beto Cueva. Oye, y en esa época se estaban abriendo paso unos mozalbetes de Concepción, los tres que también llegaron a estas jóvenes, miren. Pura calidad, ¿eh? Extra, mira. Alvarito Enrique. El ángel. Y atrás, en esa época, el baterista era Pancho Molina. Pancho Molina. Esa es la formación original. De hecho, era sin ángel. Parten los tres en Concepción y cuando llegan a Santiago se une Ángel Párrago. Ahí con la Negra Estel, ¿te acuerdas? Sí. Con los músicos de la Negra Estel. Ahí está Pitáez, mira. Oye, ¿cuántos kilos menos tocado lo ha? Algunos, por lo menos. Sí. No, Álvaro está bueno. Álvaro, Álvaro pasó. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a los tres, fíjate, Julio, porque me decían en esa época, hay un grupo en Conce que la lleva, que la lleva. Yo tenía, mi mejor amiga era de Conce y de repente en Café del Cerro llegan los tres y voy al primer concierto y quedé, te lo juro que yo de verdad quedé así, no podía creer el grupo, bueno. No podía creer cómo cantaba Álvaro Enrique, además la voz que tiene es increíble. Oye, pero había un grupo que en ese momento remesió la escena. Duró poco, duró poco, pero remesió la escena. Este grupo se llamaba Bohemia y estaba integrado por Felipe Viel, que se fue del país después de esto y Luciano Cruz Poque, que decidió hacerse político. Este es un paso. A ver, no. Sí, o sea, con la confirmación actual, digamos, sí. Ya, perfecto. Él es Felipe Viel, es el vocalista del grupo Bohemia y nos va a presentar al resto del grupo. Tú andas nombrándolos. Y ya, a ver, por este lado tenemos a Luciano Cruz Coque, guitarrista. Hace el pantalón. Oye, el pantalón. ¡Oh! El pantalón Baggi. El teclado a Juan Pablo Nieto. Es peruano. Se integró al grupo ahora a principios de año. Y en bajo a Rodrigo Sangüesa. ¿Cuándo se formaron, Felipe? Hoy están prendidos los cabros. Pura, pura, pura energía. En algunos exalumnos del Colegio Banquehue. Y después se fueron una serie integrantes que se iba a llegar a la confirmación actual. ¿Cuáles son las influencias del grupo Bohemia? Influencias del grupo. Bueno, más que nada, todo el movimiento, digamos, de heavy metal. Aquí, Mago, lo pueden cortar antes que cante. Melódico, un rock melódico que llegó, ya sea Juanjo y Poe, como tú, por ahí. Era buena esta banda. ¿Ustedes cantaban en español? Al principio cantábamos en inglés, ¿ah? Pero después, en realidad... Este chiste de los primeros 15 minutos... Están grabando un cassette. Eran buenas estas entrevistas previas con alto ritmo televisivo, ¿ah? Mira, hoy día esta cosa nos retarían. O sea, estaría a la venta en el verano. Ay, pero es que sabís que era otra tele. Era una tele mucho más reposada que nosotros vamos a empezar a hacer. Algo más calmado. Yo pedí que lo cortara antes, ¿ah? Ya, esto con ustedes, el grupo Bohemia. Y la canción se llama Pálido Reflejo, ¿de verdad? Sí, pálido. Porque este grupo yo no te lo ubico tanto en el otro. Yo pedí que lo cortara antes, bueno. Yo pedí. Su pelo, su movimiento de pelo, Felipe, bien. Oye, y de pelvis. Me esconderé dibujado en un espejo, caminaré como un pálido reflejo. Me dirigí la vez en casa. Ay, pues sabés que yo pensé que iban a ser peores. No lo encuentro tan... Pero quiero ver cuándo canta Luciano, ¿eh? Acuerdo tocar... Pero Luciano cantaba con su guitarra y era como... Ahora tienen una banda mejor que esta, con el diputado Fuenzalía. ¿En serio? Sí, pues lo he visto tocar. ¿Cómo? Lo he visto tocar. No, pensé que iban a decir un chiste. La banda de los R.E., de los Evópolis, de los C.E. De Fashion, la banda de Fashion. De Fashion, ¿no? Los vi tocar y son mejores que esto. El diputado Fuenzalía la lleva, ¿ah? Así, ¿ah? El diputado Fuenzalía la lleva. Y Luciano Cruzcoque, y no me acuerdo quién otro. Los vi tocar en un matrimonio, además. Quería meter a Moreira en la batería. En el bombo, pero... Ni para eso tenía ritmo, dijeron después. Ahí está. No sé, es verdad lo que te digo. Oye, no. Esto que tenemos sí que es una cosa impresionante. Porque Patio Plume era un programa como de niños, ¿no es cierto? Bueno, a un programa de niños, año tipo 85, 86, visita ilustre del grupo Top del Momento. Con ustedes, los prisioneros en Patio Plume. Por el mil pedazos. Na, 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 na. ¡Mira qué simpano! ¿Por qué? Pero cambian el audio, si uno ve que los prisioneros con el audio de... ¿Recuerdas bien de los acordes? Sí, sí. Perfecto. Un red ultra disminuido y un mil. ¿Qué? 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 Pero aquí están dispuestos y estuvieron dispuestos a ver un programa infantil muy... Muy encachado encuentro, fíjate. E inesperado de los prisioneros. Pero cantaron sexo en dos sexo compras en el Patio Plume. Extraordinario. ¡Ey, lo censuraron! Muy punk, mira. Ale está enseñando a los ochenta y va a cantar. La magia de televisión, porque siempre fue... ¡Ey, qué power! De una u otra manera, siempre los artistas llegaban primero a televisión. Semillero de animadores, los artistas llegaban primero, los músicos. Eso pasa también con los canales chicos, finalmente. Claro. En televisión, en su momento, los que salimos de la rock and pop, somos... Casi todos. Muchos que estamos en la tele hoy día también. Claro que sí. Que nos dieron la oportunidad. A ver. Semillero de televisión de todo. La vanguardia estaba en televisión, pero era por la pobreza el canal, yo creo, igual. ¿O no? Oye, que está buena. Después de una tesis. Oye, pero este documento musical está alucinante. Mira. Oye, mira a Jorge González, lo viene. Y estaba muy simpático, además, porque no siempre estaba así. Sí, no, así Jorge González era simpático, lo que pasa es que no se le notaba. No, yo una vez fui en Caldera, al puerto Caldera, que hay esos festivales de verano, fui a ver a los prisioneros. En el anfiteatro que hay con el mar atrás, un lugar súper lindo. Y Jorge González a la tercera canción nos empezó a insultar al público para no decir otra palabra. Y a la quinta canción se fue. Como que se metió en mala y todo. Y en esa época te podía pasar con Jorge González, como a los Charlie García a veces, ¿cachai? Y por eso me llama la atención lo dulce que se le ve en este espacio público. No, yo tengo los mejores recuerdos de los prisioneros. Tengo el recuerdo cuando estaba ahí, cuando se cayó en la Fervio toda una galería. En Concepción. En Concepción, en Fervio, era como la FISA, pero no estaba aquí. Y se cayó una galería completa, precisamente con sexo parece que fue. Cayó una galería completa, la gente saltando. Por suerte no hubo heridos, pero cayó todo. Y tengo una casa del deporte en la Universidad de Concepción con los prisioneros también. Cuando sacaron el segundo disco, con la industria, espectacular. Los mejores conciertos de mi vida con los prisioneros. Mira, ¿cuánto vale el show? Un semillero de artista, miren. Mira, Leo, Gabriel, ¿eh? ...canta como Arjona. Incluso, no, no les digo nada más. Señoras y señores, para imitar en el cuanto vale el show, dejo con ustedes a Estefan. Solo Estefan, solo Estefan. Nombre artístico. Bueno, la verdad que estaba, tenía una canción bastante importante. Según mi ideología política, ha tenido varios problemas con la prensa. Por favor, Jesús, verbono sustantivo, re mayor maestro. Jesús es más que una simple llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Oye, pero aquí hay este escrito, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Veamos al curado, veamos al curado. Que sus hermanos míos es verbono sustantivo. Ricardo, soy Leonardo y no comparto mucho tu ideología religiosa. Pero mientras el cielo se viste de gris, aparece el espadachín de Tebuco. Los señores vestidos de rojo, estamos con el cesante número uno. El señor Jorge Garcés, ex entrenador de Santiago Wanders. Jorge, ¿qué opinas de su cesantía actual? Viejo, creo que está lleno de gente pelotuda en todas partes, viejo. Lo único positivo son los dos pines en todos mis lugares, viejo. No sé más qué decirte, viejo. Gracias, Ricardo. Y ahora estamos con otra emoción, otro simpático, un rey del espectáculo, Gonzalo Cáceres. ¿Qué opinas de la selección chilena y tus invitados? Bueno, la verdad que creo que está totalmente out. Creo que sos pésimo. La verdad es que es totalmente out. No sé más qué decirte. Bueno, gracias, Ricardo. ¿Estás mirando y vamos a dar un café? ¿Pero está? No, ven, el show de Crave. Había que compartir el tiempo, ¿no? Ven para acá. 30 años. ¿Me gustó este show? 30 años y haciendo la misma imitación. Oye, qué buen pelo. ¿Me gustó esa parte que hizo con la lengua? ¿Cómo fue el gesto con la lengua? Después quiero que me la muestre en privado. ¡Eh! No, ya, viste que se pusieron en ordinaria con el solito. Esto era el almuerzo, ¿eh? Momento, momento. No, 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 si dijimos que era en privado. Era en privado, no. No, 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 todo eso yo garantizo que va a ocurrir, pero en privado. Y se le va a ayudar el flaco que tiene el culo de la palomita blanca, ¿no? ¿Y dónde está Yolanda Montesino? No. ¿A quién es él? Ah, que yo soy más vieja. Yo veía el de Yolanda Montesino. Un poco flaco, así que... Pero un voz. ¿Qué tal este invitado? ¡Sí, hijo! Le sacaba unos programas, la voz. Pero yo encuentro que tú estás así, el joven, porque tenemos la misma edad. Y yo ve, ¿no es cierto? Y dice, oye, en mi época no existía eso. Parece que soy menor, ¿ah? ¡Sí! Pero por eso te doy... Parece que... O no, lo que pasa es que a Concepción no llegaba a la misma tele que acá. Pero mira, ahí está. Estáte, cabrito, ¿ah? Y tu mamá me dijo que te devolviera entero. ¿Qué voy a hacer ahora? Marlene, por favor. Marlene, o no. ¿Y la furcara? Yo no sé qué va a quedar del pobre. Mira, Marlene, a la misma risa. ¡Ahí está! Katzen, ¿quién debutó también en Cuánto va el show esto? Este es Cuánto va el show como estelar. Es un estelar a todo cachete que había. Atención, reconozcanlo. ¡Exacto! Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Oye, que tengo a venir hijo. De que ya hay, de que ya hay un chico. ¡Pura voz! De que ya tenía piso, tenía carrete ya. Hijo de gastante. No, sí. Quítalo, mira. Varios que ya no están, ¿ah? Pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar el sufrir. Hasta ayer, hasta ayer, mi dulce dama elegante. Ven que tiene otro amante al que quiere. Qué buena es, capacidad interpretativa del músico. Te ponía todo. No, gran show, gran show. Este es el que animaba a Lucho Jara, ¿no? Yo creo que era Leo Caprile todavía. Yo me acuerdo, el estelar de cuanto era el show. Sí, era esta versión como a todos. Era versión con bailarinas, como ustedes pueden ver. Porque la versión de Mediodía no era así, pues, de producida. Oye, me dicen aquí en el archivo que encontraron a ella. A la crítica de arte del momento. A la crítica de espectáculos, más bien. Es que era como hablaba, a ver si mi recuerdo coincide. Vamos a ver a... ¿Quiénes son estas cantas? Mira la escenografía, mantenemos más o menos el mismo lugar. Este es de mi época, posculito. La que supuestamente no es tu época. No, no es mi época. Qué linda voces. Salta monte ese. Tiene una voces celestiales, angelicales. Me encontré realmente voces lindas. Muy lindas y muy bien trabajadas. Yo quisiera saber de quién es el tema. El tema es de un poeta uruguayo, Mario Benedetti. Ah, es el... Perdón, discúlpeme, ignorancia. Es el mismo que es un autor teatral y es un cuantito... Es el mismo. Ah, guatío. Ahí la Yolanda Montesino no sabía que era Mario Benedetti. Es un poema de amor. ¿Y quién le puso música? Nacha Gervais. No estamos seguras. Nacha Guevara. Nacha Guevara. Ah, sí, sí, ahí me parecía. Ahí sí, el binomio es fantástico, realmente. La canción es muy linda, está muy bien trabajada. Evidentemente Nacha se la trabajó para la voz de ella, que es una de las voces de ustedes. Me parece que están muy bien definidas las tonalidades de las dos. Están muy bien trabajadas en su línea melódica. La canción dice muchas cosas, muy hermosas. Y ustedes de veras justifican el que sean estudiantes de música. Son muy lindas, son hermanas ustedes. Sí, muy hermanas. Son hermanas. ¿No son estudiantes de música? Una. Mire, son voces de excepción, no se pueden perder. Ella es muy mononita. Además. Y hay una cosa, Saltamontes, yo creo que este tipo de trabajo así, con temas que son más complejos, más exigentes, cuando se tiene la materia prima y se tienen los conocimientos, yo creo que no hay que dejarlo. Gracias, Monse, por pedir a Yolanda Montesino. La gente se volvió a dormir, la gente que estaba en la cama y que estaba ahí. Y yo fascinado. Pero crees que, yo lo encuentro seca, pero ustedes creen como que bajó el rating ahora cuando apareció Yolanda Montesino. No, lo subió, lo subió. Lo subió. Porque él empezó a animar a Alvarito Salas y él empezó a animar a Alvaro Salas ahí. Mira, el primer animador de Cuánto del Show fue Chávez. ¿No? Ahí está. Ahí. Ahí ya Salas era bueno para los chistes cortos. Tenemos un chiste Salas y yo, ¿no? ¿Dónde viven ustedes? Oye, y en ese tiempo no había peluquería en el canal, por lo menos para los conductores. Estaban en pandemia. El look de Saltamontes tenía como la almohada acá. Era la pandemia de los 70. Oye, un clásico de clásicos, Montes, este sí que lo oí, fue Los Bochincheros, ¿no? Y bueno, Los Bochincheros, ¿qué después está? Eran dos tipos muy divertidos, eran dos tipos muy bien niña, 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 eran dos tipos de San Salas. Con Naruto. Con Naruto. Hola, don José, pasó de ella por casa, por casa yo pasé, y dios a la abuela, a la abuela, ¿no? ¿Dónde salí? Adiós, don Perito, a la abuela, a la abuela, ¿y sabéis que yo no tuve tele en harto tiempo? Bueno, porque es que cuando me la pusieron no salí de ahí. Oye, y tío Memo, hay que decirlo, ¿hace cuántos años fue esto? ¿Cuántos años, mamá? Éramos, yo estaba en el colegio y era chica. 40 años atrás fácil. Sí. 40 años atrás, y tío Memo, podemos decir que era un vanguardista, porque se viste como se viste en los diálogos de trap. Anda con la misma onda, con la misma ropa. La tía Cucherito no, ¿eh? La tía Cucherito tiene un estilo único. Mira los cabros chicos con sus plumeros ahí, felices, exquisitos, con sus uniformes, impecables. Qué sana, qué sana diversión, ¿o no? Bueno, ya todos estarían con el celular, mirá. Sí. Ya por casa. Y dios, a mi abuela. Mi abuela, yo la vi. Adiós, don Pepito. Y tío Memo, ¿qué hizo? Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, la canción será repetitiva. Ya por casa. No, pero bueno. ¿Se dio abuela? Sí. En el DTN que hice la tele de yo, institucional había la tía Cucherito. Súper buenas historias de... Ahí está, mira, pero mira, anda con los buzos igual. Sí, ¿verdad? No, se podría hacer Bob Boni, mira. Ahí está. Sí, un tío Memo adelantado en la materia, mira. ¿Y quién era de la tía Cucherito? Oye, ¿qué hacía? Hola, don Pepito. Mira, mira, mira. Y yo, usted mi abuela. Y tío Memo, no sé que tiene alguna radio a nivel nacional. Tiene varias radio a nivel nacional. Hola, don Pepito. Mira, mira, con peligro la llevada. Y yo, usted mi abuela. Adiós. Pero bien, pero tiene que hacer con el lugo, ¿no? Me encanta, me encanta. Mira, este programa, sí, mira. Ese sí que no lo vi. Este programa. Este sí que no lo vi. ¿Qué año? Este es el primer día, como... Como competencia de Julio Videra, ¿o no? Uy, en la época, mira, las chiquillas ahí. Cordialmente. ¿Se llamaba Cordialmente? Sí, peli, me dice. En esa época yo ya no veía tele, Julito. En 1997 ya estaba en otra. ¿Con quién hablamos? ¿Con Catherine? Ay, pensé que era observando. Catherine, ¿y tú te lo llamas? De Santiago. ¿Ha ido así a Chile? No está en la Rocampó. En el 97 estaba en la Rocampó, sí. Oye, y otra época... Eso se llama cosificación de la mujer. Las tenías paradas con el programa con bikini. Me estás preparando para la celebración, casi me celebro. Siempre me cargó eso, en la que me esté haciendo ahora la... Oye, me encantó tu programa. Qué gusto de cargó. Y me siento que era... Oye, te ves súper bien. Gracias. ¿Tú crees? Cuéntame la pasada. Muerte, mira. Y esto era la hora del almuerzo, ¿no? Mira la pintita. Vaya la plantita, jefe. Mira el pacto. Me dijeron... ¿Cómo le vas a decir eso? Y esta parte de amor. Y esto era en el canaro, ¿no? ¿Dónde era esto? Las masaquilleras. Lejos. Chicos, tú trabajabas acá, ya, hombre. ¿Dónde era esto? Es que es tan tanto que este invierno los voy a llevar a la vida. Esto era en el patio atrás, en el patio, ¿no? Tiene pinta de ser... O es que yo recoraba, este no me gusta. Es donde hacíamos salir, ¿no? Me debería haber puesto... ¿En el mismo lugar? No. ¿En el mismo lugar, no? ¿Pero te pone una lucecita? Oye, parezco el gallo que pone las carpas cancún. Oye, que guiado. La vuelta. La vuelta, la vuelta. ¡Guau! Te ve regio. Gracias, mi amor. Oye, ¿cuál es tu cámara para el año nuevo, para el 31 de diciembre? Mira, primero me como 12 uvas. ¿12? Y después salgo con la maleta. ¿Uvas negras? No, cualquier uva. Uvas verdes, ya. ¿Y? ¿Y después? Después salgo con la maleta. ¿Salí con una maleta? Una vuelta bien larga. Oye, ¿con las maletas mismo? ¿Y esto te ha servido? Mauro, Mago, póngan otro problema. Y nos tienen algo como... Hasta Chile, nada, super fiero. Y nos tienen rec. Nos tenemos rec, está vetado. Esto es Extra Jóvenes, nos dicen con Katy Zelovny. Oye, me costó reconocer a la Claudia Conserva. En la anterior imagen que vimos de Extra Jóvenes. Bueno. Qué linda. Una gracia de iniciar las actividades de la Teletón en una actividad organizada por nosotros los jóvenes y para otros jóvenes que no tienen nuestra capacidad. Esto no aprendió. Clemente Pérez. Por supuesto. Gracias, Clemente. Sin duda que se haya... ¿Viste? Sí, es Clemente Pérez. Esto no aprendió, chiquillo. Esto no aprendió. Ahí está. Eso sería todo con el... Aquí está la papa. Tenía a pensar que el destino le tenía preparada esa gran frase, ¿verdad? En esa época ya. No. Oye, me hablan del programa del Sanal. Casi húngaro. Me hablan de un programa del canal que sí que fue pionero en la música que se llama el programa Video Top. Esta entonces es una importante invitación. Oye que... Sí, era un gringo, ¿no? Qué linda es Katy. Bien animada. Ellos nos visitaron a mediados de este año aquí en nuestro país. Eso es cuando la Katy hizo su Pepsi Challenge, que ahí fue como el ídolo total. Y míralo. Y puxa, preciosa, todavía es preciosa. Y todo el tiempo que lleva en la tele es la Katy. Juan Carlos Valdivia, alias El Pollo. Así que muchas gracias a las imágenes que vamos a ver con Los Fabulosos Cádizas. Un poquito más nueva. Es que estoy mirando ahí el video de Los Fabulosos. ¿Y dónde está Vicente? Los Fabulosos Cádizas. ¿Dónde está Vicentico? Oh, es que a mí me gusta Vicentico. Cuatro guapos. Ya. Vamos a otro tema. ¿Y no tenemos TV con Doro? Esos programas eran buenos. Esos programas chilevisiones eran únicos. Lunáticos. TV con Doro. ¿Ah? Oh. Oye, nos están pidiendo un programa especial. Esto es Rec. Estefan Kramer. ¡Judríguez! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Julio! 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 ¡No te creo! ¡Gritándote a ti! ¡60 años de programación y sacan este video! ¡Una que son pesados! ¡60 años de programación! ¡Oh! ¡Con la verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué año es eso, Julio! ¡2015 de abril! ¡Ah, pero hace poco! ¡Qué rico tenerlo acá! ¡Está la Katina Uber, maravilla! ¡Hola a mi abril! ¡A tu abril! ¡A tu abril! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría que hayas vuelto y que hayas aceptado nuestra invitación! Estamos muy contentos. Porque la última vez como que nos anduvimos choreando. que fuiste medio mala, que lo guardes pero loco, o sea, yo no guardo rencor, ¿cachai? eso parte del pasado y está bien, loco reconozco que me equivoqué me enrabié me biotisé, ¿cachai? pero el día estamos en red, ¿cachai? y con mi presencia nuevamente se convierte en un programa de culto oye, pero te indica hace mucho tiempo yo no cantaba es que en esta época me agarraba al deseo porque yo hacía un leire en TVN y después después tuvo un programa Grammar con Camiloaga pero ese fue de TVN ese fue mucho después no, pero más o menos, no tan después no tan después porque yo estaba en el cable ¿qué año fue ese de con Camiloaga? 2010 vamos directamente al hueso ¿te fuiste o te fueron de TVN? si no supiera que quieres tan buen entrevistador, ¿cachai? pensaría que es algo a título personal, ¿cachai? pero el diálogo, esto te lo puedo explicar con el primer monólogo que hice en la tele ya dale, si me lo permiten ya dale, si me lo permiten todo tuyo, lo sentamos, todo tuyo todo tuyo, todo tuyo no aplaudan tanto no, no, hombre hace 3 años atrás hicimos el ejercicio de subir al segundo piso el canal a entregar un proyecto Al que era en tu producción del canal Logo encontró La idea buena Notable De culto, ¿cachai? Pero el animador es feo Está bien, ¿no? Está bien, está bien, Logo Es que igual está entretenido Esto no está en la pauta Pero como estaba en el mundo burgués, ¿cachai? Me hice mi cuenta corriente Me endeudé 48 cuotas Y me saqué la papá Verde, pare un poco Es verdad Es verdad, el monólogo Es verdad que te sacaste la papá Era el momento Era el momento de preguntar No le estaba poniendo color porque Está replicando el monólogo que yo hice ¿Por qué digo esto, cachai? Es el monólogo que yo hice Lo estaba replicando, exactamente igual No me ayudó ni un tío Ni un primo Ni el Rafa Ni el Eduardo Domínguez Ni Guillermo Muñoz Ni el Guos Agüe Ni el diablito que está afuera, ¿cachai? Julio, eres igual Entré solito por la buen tancha Porque estaba gordo No soy monista Salí solito, ¿cachai? Porque esta es la televisión de Chile Progresista ¡Vamos! No, estoy impresionada Julio, estoy impresionada Lo que pasa es que ese mismo monólogo Y él lo hace Así mismo fue el primer monólogo que la he tenido yo Que yo había subido al segundo piso para ir a un proyecto Ese era el diablo Exactamente igual Y él lo replica en el estilo En el estilo Kramer ¿En tu estilo? En el estilo Kramer lo replica Está un poco exagerado Sí, está un poco exagerado el personaje Está como con un problema muscular el hombre Han pasado ocho artistas importantísimos de verdad por este canal Como por ejemplo Lucho Jaramil ¿Te fuiste o te fueron teniendo? Ha obtenido una diferencia significativa ¿No llega? ¿Aló? Está como en el Zoom ¿Tiene muteado el audio Luchito? ¿Lo tiene muteado? Eso, ¿viste? Ahí le sacó el... Pero no es Lucho Jaramil Oye, él se intervino así Pero lo ha dicho Pero yo por una vez la entreviste eso Pero luego no lo va a negar Que sí, pero la nariz Él lo dijo al tiro Sí, sí por eso Además Es que Lucho Jaramil partió muy joven Bueno, si partió un sábado gigante Lucho Jaramil partió Entonces siempre fue como joven Siempre ya tenía carrete y seguía siendo chico Pero es que Lucho Jaramil, el Marcelo Jaramil era del clan infantil, ¿no? Era el clan infantil y era así, pues Marcelo Urrejola está con nosotros que es de aquella época y tenemos el honor de que es nuestro productor general Pero no es chileviso Pero no es chileviso Es nuestro productor general Pero no era, no, por Canal 13 y por eso es un sábado gigante Clan infantil, pero también, ¿cómo se llamaba cuando estaba la Miriam Hernández? Que no era clan infantil, era la generación de oro, algo así Se llamaban de una manera... Ahí me pueden ayudar a través de Twitter, pero... Ah, no, la patrulla juvenil, no, esa era de la UDI-RN Este, pero se parecía algo así Se llamaba como patrulla juvenil ¿Pero trabajaba en chilevisión o no es chilevisión? No, pues que... ¿Partió en chilevisión? No, partió siendo en el clan infantil de estado gigante, de chiquitito Estoy hablando de Urrejola, no, sino de Lucho Jaramil Le estoy preguntando a Marcelo en que dónde partió el... Bueno, y lo estamos emocionados Ah, Marcelito partió aquí con Julio Partió acá también Mire, Karin Janine y Pollo al Día Yo no sé qué pasa con la movida metalera en Buenos Aires Programa Medio a Medio, 1992 Nuestros jóvenes, nuestros seguidores Y bueno, por supuesto, nosotros con Pollo ahí en primera fila Sí, Karin, yo creo que se lo vamos a probar el día domingo Día domingo cuando se presenten de Ramón Ahí vamos a ver si efectivamente en Chile tiene el arrastre suficiente Los grupos metal o los grupos punk En general los grupos que convocan a gente joven Como tiene gustos más Este canal sin por favor, Juan Juan Vista y Jotero Era el canal Mountain, creo que... Lleno de velódromos, ¿no es cierto? Aquí partió, no sé si lo tienen Aquí partieron los hermanos sin dolor Salomón, absoluto Por una Coca-Cola y un sándwich del casino partieron acá Creo que Sergio Lago hace ese programa Hay que verlo porque... Panoramics creo que se llama Sí Sí Y nos da la oportunidad de sentir el sonido Oye, Karin Yanine, que la otra vez me encontré con ella Está dedicada a la yoga ¿Sí? Está de profe de yoga Y tiene su mismo lujo Se mantiene perfecto Sí, súper Una foto de... Sonificada Oye, Pollo Valdivia igual, está parecido Vamos, ahora sí que vamos a ir a un clásico de la televisión Un clásico de la televisión Aquí, esto sí que marcó La vanguardia de la televisión TV con Doro Mire Ya, ya, Gustavo Este es buenísimo Ay, tío, vamos a empezar con uno buenísimo Ya Me gustó eso Esto se llama... ¿Cómo lo queríamos bautizar? La pelota en el circo Tiene un pequeño... La pelota en la boca ¡Oh! Pero esa pelota en los dientes ¡Oh! Oye, eso duene como demonio Es que está dura esa pelota ¡Oye, de nuevo! ¡Oye, cabrón pesado! ¡Oye, cabrón pesado! ¡Oye, cabrón pesado! Pero él le quería... Lo quería noquear de... Pero como fuera el lugar Oye, se notó la mala intención Oye, perdóneme Pero el guatón le está dando fuerza La gustó un pachá, pachá Oye, que no lo... Oye, cabrón, es un tremendo pelotazo Oye, tremendo pelotazo en los dientes Le llegó Oye, es que le tiró El mismo era el número 3 ¡El mismo! ¡El mismo! ¡Oye, que le tiró mala! ¡Oye, el otro! ¡Muy, cabrón, el chico! ¡Atá, atá, 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 atá ¡Riéndole! ¡Está que ser! ¡Ay, qué verdad! Bueno, ¿empezamos bien o no? Empezamos muy bien como siempre Porque oye, y cuando no empezamos bien Empezamos mejor Ya ¡Este, este, este es desaboloroso! ¡Qué malo estoy! ¡Mire! El hombre de la moto con la rampa Que no funciona porque... Ya no hay día ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Esa se llama la moto no seguir y yo seguir! ¿Y el resto? ¿92 me dicen? ¿92? ¿92? Creía que quería volar eso ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Los primeros videos Después vino Video Loco y esas cosas Yo creo que este, en ese sentido, es precursor No, pero este es precursor por la forma en ver el video Porque Video Loco era Bueno, ahora vamos a ver un video ¡Oh, oh! Era como un canal así ¡Oh, todo! Y estos, miren, estos están deseándolo Echan para atrás, echan para atrás Bueno, pero es que ahí Perdóname, ¿ah? Canal Omente Pero maldita sea Maldita sea de mi canal Rock and Pop Con Pera y Salfate Fue súper precursor porque ellos veían estas películas gold Eran dos gallos que la veían Y la iban adelantando Y se iban riendo de los efectos de la sangre que explotaba Y ahí fue como muy revolucionario Que ellos hicieran esta cosa de Porque se veía un VHS Entonces iban adelantando Pero mira, mira, mira Para ahí, congela la imagen Creo que eso fue un poquito Creo que esto Un... Un queococo se derrumbó Una cinematografía que falló Mira, maciza Todo de maciza Mira, este es Panoramix, ¿no? Este es Panoramix Mira, se ha hecho la... Sí que está igual Año 2001 Este era el programazo Bienvenidos Muy buenas tardes Panoramix a través de las pantallas de Chile Edición Un capítulo más Un día más A portas del mejor fin de semana Que nos ha regalado este 2010 2010 Profesor Salmón Profesor Salmón se llamaba en esa época Sí ¿Qué? ¿Qué? Cabo de Cáhuacín Es decir, una cava de Cáhuacín Es decir, una cava de Cáhuacín Es decir, una cava de Cáhuacín Es decir, la tía de Cáhuacín Nos va a demostrar cómo funciona esta cava de Cáhuacín ¿Se ven? Como pueden ver Estoy en este momento Haciendo bebé La mano Pero para esta prueba Vamos a ocupar Un animal Y una compañía, niño A mí me gustaba Salomón y Tututututu Eran graciosos ¡Machón y Camata! ¡Machón y Camata! ¡Machón y Camata! El del otro ¡Machón y Camata! ¡Machón y Camata! Vamos a probar estos clavitos ¡Machón y Camata! ¡Machón y Camata! Como pueden ver la jiraja no siente Pablo Somori Correa que le dieron vida a estos personajes el que es un clásico en Panorámics son los hermanos mira Chilenazo ahí está de nuevo mi programa pero está ¿qué pasa con Chilenazo Monse? pero si salía en la tele por Jolito imagínate me puso una falta estoy traicionando de Chilenazo ella ha sido un programa político ¿no? ¿cómo se llamaba? ¿La Rubia? sí no, era la Carola Rossetti ella yo creo que es ella sí, la Carola Rossetti yo creo que es Carola Rossetti no, en este canal había muchos programas imagínate de domicilio conocido con Fernando Villegas y la Carola Rossetti era una imperdible los domingos en la noche al menos para mí imperdible este canal yo creo que se caracterizó por ser hijo del rigor nunca fue un canal que tuvo mucho dinero siempre fue un canal que donde escaseó el recurso y por lo tanto se fomentó mucho la creatividad hasta hace poco hasta hace poco los programas siempre fueron con menos plata para invitados hasta hoy día digámoslo digámoslo directamente quizás me di mucho ruido hasta el día de hoy el canal quizás pero estábamos así la televisión está así y la pandemia nos equiparó a todos o sea ahora estamos todos jodidos no pero Chile siempre me acuerdo que era el que te llamaba el productor decía pucha cuando pucha podés venir por la buena onda y todo porque siempre era un canal que tenía menos recursos y eso yo creo que hizo que la musculatura de la creatividad de la vanguardia y del humor también saliera a flote pregunta pero este programa no me puedo acordar el nombre que hacían en un teatro Lucho Ñeco Poblete que era de humor era de otro canal gracias felices 30 años en la red una hora más oye dedicamos entonces estos 50 minutos iniciales del programa con mucho gusto entonces no dije mucho gusto no hay que ver queremos dedicarle y le hemos dedicado vamos de nuevo no pero de verdad quizás deberían ser 60 minutos así 60 minutos oye quizás deberían ser sí pero no de verdad un abrazo a todos quienes trabajan hoy en el canal pero también a quienes ha sido parte de esta larga historia de un canal que recordemos que parte como el canal de la Universidad de Chile después Tele 11 después RTU y todo y que hoy día Canal 9 mucho tiempo también y que hoy día es Televisión así que un abrazo a los que están hoy y a los que estuvieron ayer ayer claro que sí y estos 50 minutos del inicio para que la gente recordara Televisión para la gente que se acordara de Televisión y para que los dueños nuevos conocieran como era Televisión porque no tienen idea de que el canal era así así que les presentamos a los dueños esta era Televisión ahora somos otra cosa ahora luego 21 minutos ¡Gracias! ¡Gracias!